Música Cambiada bien de mi Música Si tienes corazón Música Escucha sus latidos Música La voz de mi Música Pero regresa Dale para llenar el nacido Que le canta el interés o que sea Para despedirte No dejes que mueras Sin decirme adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que deja salir del interés o que sea Para despedirte No dejes que mueras Sin decirme adiós Música Te estoy buscando Porque mi labio se estrella Tus besos desde cuando Te estoy llamando Y en mis palabras tan triste Mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte No tiene sentido Y va por el mundo Mi corazón perdido Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Música Si tienes corazón Escucha en su latido La voz de mi dolor Y quiero que me acompañen Con una palmita Pero regresa Para llenar el vacío Que deja salir del interés o que sea Para despedirte No dejes que mueras Sin decirme adiós Pero regresa Para llenar el vacío Que deja salir del interés o que sea Para despedirte No dejes que mueras Sin decirme adiós Música Música Te estoy buscando Música 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 Muchas gracias Música Música